¿Qué es lo que están pidiendo hoy en esta marcha? Bueno, obviamente, la apertura de la paritaria nacional, de la paritaria federal, que nos dé referencia a las negociaciones de todas las provincias, que nos dé referencia para una escala salarial acorde y digna al trabajo que realizamos. Obviamente que no es solamente el reconocimiento de un derecho, el cumplimiento de una ley es el cumplimiento de que los fondos de la ley de financiamiento educativo han sido declarados por la misma ley como fondos intangibles para la educación y hoy están siendo canjeados en negociaciones políticas por el ministro Frigerio a cambio de verdad saber qué. Nosotros entendemos que si no existe la paritaria nacional, las provincias no tienen el auxilio suficiente como para acordar salarios acorde a la tarea que realizamos. Mayor, usted representa a los docentes que trabajan en los colegios privados. ¿Qué sensaciones les ha dado esta polarización que se ha dado en los últimos días entre la escuela privada y la escuela pública? No existe. Las condiciones de trabajo de los docentes privados es peor que las de los docentes oficiales. Nosotros no tenemos carrera, no tenemos estabilidad, no podemos hacer pases entre las escuelas. Son todos derechos que tienen los docentes estatales y nosotros no tenemos. Entonces, es en la unidad que nosotros hemos progresado y hemos adquirido derechos importantes. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que existe una ley contra los despidos arbitrarios en la educación privada. Porque lo logramos en unidad, en unidad con el gremio de base de la CETERA. Y si eso lo trasladamos a todo el país, indudablemente, que como nosotros ganamos, también ganan los docentes estatales. Yo lamento mucho lo que dijo ayer el presidente de la Nación. Una barrabasada, una cosa sin sentido. No se cae a la escuela pública. Se la elige. Porque en realidad es el derecho a educarse en una escuela pública. Es un derecho, es un bien público. No es una mercancía. Por lo tanto, yo lamento mucho. Y me solidarizo con los trabajadores de la educación de las escuelas estatales. Porque eso es ofensivo. Es ofensivo para los alumnos. Es ofensivo para los padres que tienen que llevar a una escuela pública a sus hijos. Yo creo que realmente el presidente, no sé, tuvo un lapsus. Se equivocó definitivamente. Muchísimas gracias, Bayugar. Y escuchábamos entonces, Federico Florencia, también la reflexión sobre lo que se ha venido hablando en los últimos días. Esta polarización que se ha generado entre la escuela privada y la escuela pública. Hoy, en este lugar, en esta marcha federal docente, los cinco gremios con representación nacional, tanto estatales como privados, están acá para hacer este pedido ante el gobierno nacional. Pero en el medio, por ejemplo, aquí, en 9 de julio y avenida de mayo, se van concentrando otras columnas. Este es el caso de Sadov. Y estamos con el secretario Gremal, estamos hablando de Padro Bayúcar, quien está a cargo representándonos a quienes se encuentran aquí. Bueno, y queremos saber un poco más sobre esta manifestación del día de hoy. Bueno, en nuestro caso en particular, creo que es importante que destaquemos que la presencia de los compañeros acá, que vinieron de muchísimos lugares del país, es un desafío frente a situaciones en donde los estados provinciales, el Estado Nacional, amenazan con descuentos, amenazan con represalias. Y nuestros empleadores que tienen maestría en aprietes, nos hacen todo tipo de amenazas para que no lleguemos a cabo nuestras medidas de fuerza. Nuestras medidas de fuerza tienen un único objetivo, que es que se convoque a la paritaria federal, porque a pesar de que muchos pueden creer que nosotros tenemos mejores salarios, que los podemos acordar con nuestros empleadores, y cosas por el estilo, esto no es cierto. Por eso, nosotros tenemos el mismo salario que los docentes estatales, y necesitamos como los docentes estatales que exista una referencia nacional, la paritaria federal determina el mínimo del inicial, y a partir de allí, las provincias negocian los diferentes salarios de cada una de las jurisdicciones, en donde siempre hay una equiparación de lo que cobran los docentes estatales con lo que cobramos nosotros. Es decir, cuando el Estado no cumple con sus obligaciones y maltrata a los docentes estatales, a nosotros nuestros empleadores nos maltratan por cinco, porque en realidad no habiendo salario, las situaciones se hacen más precarias, y obviamente nosotros la pasamos peor. Por eso es importante que exista la convocatoria a la paritaria federal, que realmente nos sentemos a negociar y acordemos ese inicial y que en todas las provincias podamos participar de la negociación que significa la determinación de los otros salarios que están por encima del inicial y que obviamente hacen a nuestra única carrera docente que tiene su referencia en el salario. Claudio Agostina, ya los está escuchando Pedro Valle. Para ayudar, buen día Agostina Cini, Claudio Rigoli aquí en el piso. Hay dos gremios, UDA y Cetera, que van a levantar el paro a partir del día de mañana, al menos por 15 días hasta la marcha y el paro en realidad de la CGT. ¿Qué disposición, qué decisión van a tomar ustedes? Nosotros no tenemos previsto ninguna tregua, por el contrario, tenemos previsto acompañar al CTA el miércoles que viene, en la jornada de protesta y de movilización. Además de que este viernes vamos a participar en todas las movilizaciones que existen en todo el territorio del país y vamos a hacer el paro el 6 de abril no hay ninguna, no tenemos prevista ninguna tregua, no nos han invitado a ninguna mesa que justifique esa tregua y si nos convocan, bueno, nos convocarán y nosotros participaremos y negociaremos como lo hemos hecho en tantas oportunidades anteriores, el año pasado, sin ir más lejos, en donde obviamente nosotros, nuestro voto, nuestra voz es en representación de todos los docentes privados y en ese sentido, hasta el momento la experiencia ha sido muy buena, pero bueno, este año lamentablemente empezamos con el pie cambiado. Bien, pero mientras tanto, entonces los chicos no van a regresar a las aulas. Los chicos van a volver a las aulas en tanto y en cuanto nosotros no tomemos medidas de fuerza y no haya medidas de fuerza decretadas en las jurisdicciones que obviamente tienen, como quien dice, planes de lucha paralelos. Es decir, nosotros no garantizamos bajo ningún punto de vista que haya ni a nivel nacional ni en las jurisdicciones una tregua determinada por nosotros para, no sé, esperando lo que no sabemos que puede pasar. ¿Ustedes si llegan a un acuerdo salarial o hay un porcentaje que lo satisfaga en cuanto al incremento salarial, pero no hay paritaria nacional? ¿Acordarían en ese caso o no? En las jurisdicciones están acordando en algunos casos sin la referencia nacional, pero obviamente también participan en esta movilización, en este plan de lucha, porque el no tener la referencia del inicial es realmente un inconveniente. Si el inicial que se determine algún día significa un monto superior al que ellos tienen determinado en la jurisdicción, va a significar un achatamiento en la escala salarial de la jurisdicción, que lógicamente todo eso trae un perjuicio para los trabajadores y para el conjunto de los trabajadores en general que ven deteriorado su carrera, sus salarios. ¿No? Bien. Va a ayudar. Muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. No, al contrario. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La marcha federal docente, columnas que llegan desde distintos puntos de la República Argentina, se concentran también en distintas avenidas principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es una de las concentraciones que se dan exactamente en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen para luego marchar al acto central en Plaza de Mayo alrededor de las 15 horas. No solamente son los docentes de las escuelas estatales de toda la República Argentina, sino también los docentes privados, SADOP. En este caso, el secretario gremial, Pedro Bayugar. Concretamente, ¿cuál es el panorama a esta altura de la jornada con la protesta? Bueno, nosotros estamos acá realmente superando una serie de inconvenientes muy concretos, más allá de las motivaciones del paro, la falta de convocatoria a paritaria, la falta de un salario inicial que determine y referencia a las negociaciones provinciales. Bueno, el gobierno que amenaza, nuestros empleadores que tienen maestría en aprietes, y nosotros superando todo eso, nos venimos a manifestar en conjunto con los compañeros estatales, en conjunto con los compañeros de las escuelas estatales, para reclamar precisamente una negociación, ese diálogo, ese tan mentado diálogo, que en realidad debería concretarse en paritaria. Los trabajadores dialogamos con nuestros empleadores a través de paritaria, de acuerdo a lo que la ley y el derecho internacional así nos reconoce. No puede ser que el año pasado pudimos hacerlo y este año, por arte de magia, desaparece ese derecho para nosotros. Vamos a reclamar, vamos a seguir manifestándonos, realizando y visibilizando acciones que demuestren nuestra protesta, que demuestren nuestra disconformidad, y lógicamente vamos a reunirnos tantas veces como sea necesario, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Desde afuera uno piensa totalmente distinto, creciendo que el docente privado goza de otra situación que no al docente del Estado. Ningún goce mayor, ningún goce mayor. Nosotros tenemos peores condiciones que los compañeros estatales, y no nos beneficiamos en nada cuando el Estado maltrata a los trabajadores del Estado. Por el contrario, cuando el gobierno empleador de las escuelas estatales maltrata a los trabajadores de la educación de las escuelas estatales, nuestros empleadores multiplican el maltrato por cinco, porque tienen un mal ejemplo que los siguen a pie juntillas, y en realidad lo que ellos buscan muchas veces, muchas veces no siempre, pero en una importante cantidad de veces, lo que buscan es el lucro, no la importancia de la calidad educativa o cosas así por el estilo. Por eso, esto que hace la gobernadora Vidal de abrir el registro de voluntarios y demás, nosotros ya lo conocemos, esa historia es vieja para nosotros. Abrir lista de supuestos reemplazantes o suplentes para cubrir la vacante de los compañeros que hacen paro, con tal de que los padres no vayan a entender de que estamos haciendo paro, y de esa manera tienen un marketing diferencial con la escuela estatal, bueno, están mintiéndole a los padres y están contratando voluntarios que obviamente están en negro, no les pagan, precarizados y demás, para que cubrir las apariencias de que la escuela funciona, cuando en realidad lo único que funciona es de una escuela secundaria o una guardería, una guardería de adolescentes que en modo alguno responde a las expectativas educativas. En las últimas horas surgió la polémica de una foto, de una publicación de un diario donde hay dos chicos, donde se marca bien la diferencia entre el Estado y lo privado. Y por otra parte, ¿cómo tomaron ustedes las declaraciones del presidente Mauricio Macri con respecto a caer en la escuela pública? Bueno, eso de caer es lamentable. Yo creo que demuestra, no sé si es un lapsus, cómo explicarlo, pero es más que lamentable. No puede ser que el presidente de la Nación entienda que ir a la escuela pública es caer en una situación de menor valor o cosas así por el estilo. Todo lo contrario, yo creo que los grandes pensadores, los literatos, la mayoría de nuestros científicos han salido y salen de las escuelas públicas. De la cardenal Newman salen pocos ejemplares como para mostrar en el mundo. Lamentablemente es así. No es porque en realidad en las escuelas estatales haya mejor educación. Son malas escuelas y ahí está la verdad de la cuestión. Pero, repito, si hay condiciones aparentemente mejores es porque los docentes trabajamos en peores condiciones con relación a los compañeros estatales. Muchas gracias. No, al contrario. La palabra entonces de Pedro Bayugar, secretario gremial de SADOP. Los docentes privados también se suman a esta marcha federal. Se concentran en este caso en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen para marchar luego, después del mediodía, hacia Plaza de Mayo. Guillermo, muchas gracias. Estamos con Guillermo, con Pedro Bayugar, de SADOP, uno de los oradores en este acto, a quien le vamos a preguntar, bueno, si tienen alguna estimación de la cantidad de gente que está participando de la marcha. a terminar esta jornada bueno, una estimación bastante bastante aproximada teniendo en cuenta que veíamos por ladrones en cuadras y cuadras no solo la Plaza Llena sino Diagonal Sur, Diagonal Norte, Avenida de Mayo. Digamos, si calculamos por metros podríamos llegar a... Bueno, pero honestamente dijeron 400.000. Bueno, es un número bastante suficiente como para decir que éramos muchos y multitudinariamente nos manifestamos. La contundencia del reclamo, ahora, ¿cómo sigue el plan de lucha? Bueno, el plan de lucha no tiene previstos paros concretos a nivel nacional. Sí hay algunas jornadas de lucha a nivel nacional como es la de 30 que junto con la CTA vamos a moralizarnos participando en esa jornada de protesta y luego, bueno, está el paro nacional que es el 6 de abril. Pero en el medio tenemos jornadas en distintas jurisdicciones que, de acuerdo a la realidad de sus negociaciones, irán de alguna forma expresándose si acuerdan bien y si no acuerdan con medidas de fuerza. Ahora, el gobierno ha ratificado hoy el Ministerio de Educación que no está dispuesto a abrir la decisión paritaria en la nación. ¿Cuál es la actitud que ustedes van a tomar si esa posición no cambia? Vamos a seguir insistiendo. Ya hemos hecho la denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Sabemos que la CETERA también lo ha hecho y probablemente todas esas cosas van a ir presionando como esta esta marcha, esta movilización y seguramente vamos a seguir haciendo otras medidas de fuerza que expresen nuestra disconformidad, que visibilicen el conflicto de no contar con la paritaria nacional. ¿No van a transistir el reclamo y no van a ceder el reclamo de la paritaria nacional? ¿El reclamo de la paritaria nacional ustedes no van a ceder a ese reclamo? Nosotros, si nos convocan a la paritaria, vamos a ir, vamos a negociar, vamos a discutir, obviamente que vamos a participar porque es lo que queremos hacer. Ahora, si eso no se da, indudablemente la responsabilidad del gobierno. Gracias mucho la voz de Sadov, del sindicato de docentes privados de la República Argentina. Muchas gracias. Cuando está empezando el show musical estaba dispuesto para la finalización de la... ... ... ... ... ... ... ... Para reportar el panorama federal de la marcha que se avecina, vamos a preguntarle a estas docentes ¿de dónde son? De La Rioja, Fernanda, mi nombre. Gabriela Bahía Blanca. María Líez de La Pampa. Claudia Sadov, Catamarca. Un docente que no lucha es una contradicción pedagógica. Soy Cristina de Lanús y Lomas. Frase de Pablo Freire aquí que dominará seguramente esta convocatoria, pero se han dicho muchas cosas de las medidas de los docentes. Una de ellas es que los docentes privados no debieran adherir porque ganan más que los públicos. Es uno de los tantos mitos que corren sobre las escuelas privadas. La ley nacional dice que nosotros tenemos que establecer la equiparación, tenemos que ganar lo mismo. Lamentablemente eso generalmente está nivelado para abajo. ¿Qué pasa en la escuela privada con el maestro privado que quiere adherir una medida de fuerza o una acción sindical? De hecho, muchos que hoy no están acá fue porque reciben fuertes presiones en las escuelas estatales por ahí el riesgo es el descuento del día. Nuestro riesgo mayor es quedarnos sin trabajo, así que la fuerza para todos los compañeros que hoy se quedaron en las aulas porque no pudieron parar. Nosotros estamos acá por ellos y también queremos volver a nuestras aulas, así que queremos que se reabla la paritaria nacional para volver a nuestras aulas porque es el trabajo que elegimos y que queremos hacer. Muchísimas gracias a ustedes. Están también bastante nerviosos son los maestros porque todavía no logra destrabarse este conflicto docente. Estamos refiriéndonos a la marcha federal. Habla Pedro que amenazan con represalias y nuestros empleadores que tienen maestría en aprientes nos hacen todo tipo de amenazas para que no lleguemos a cabo nuestras medidas de fuerza. Nuestras medidas de fuerza tienen un único objetivo que es se convoca a la paritaria a pesar de que muchos pueden creer que nosotros tenemos mejores salarios que los podemos acordar con nuestros empleadores y cosas por el estilo. Esto no es cierto. Nosotros tenemos el mismo salario que los docentes estatales y necesitamos como los docentes estatales que exista una referencia nacional de la paritaria federal determina el mínimo del inicial y a partir de allí las provincias negocian los diferentes salarios de cada una de las jurisdicciones en donde siempre hay una equiparación de los docentes estatales con lo que cobramos nosotros. Es decir cuando esto no cumple con sus obligaciones y maltrata a los estatales a nosotros nuestros empleadores nos maltratan por cinco porque en realidad en el contrario las situaciones se hacen más precarias y obviamente nosotros la pasamos peor por eso es importante que exista la convocatoria a la federal que realmente nos sentemos a negociar y acordemos ese inicial y que en todas las provincias podamos participar de la negociación y la determinación de los otros salarios que están por encima del inicial y que obviamente hacen a nuestra única carrera docente que tiene su referencia en el salario. Claudio Agostina ya los está escuchando Pedro Bayucar No hemos previsto ninguna tregua por el contrario tenemos previsto acompañar al CTA miércoles que viene en la jornada de protesta y de movilización además de que este viernes vamos a participar de todas las movilizaciones que existen en todo el territorio del país y vamos a hacer el paro el 6 de abril no hay ninguna no tenemos prevista ninguna tregua no nos han invitado a ninguna que justifique esa tregua y si nos convocan bueno nos convocarán y nosotros participaremos y negociaremos como lo hemos hecho en tantas oportunidades anteriores el año pasado sin ir más lejos en donde obviamente nosotros nuestro voto nuestra voz es en representación de todos los docentes privados y en ese sentido hasta el momento la experiencia ha sido muy buena pero bueno este año lamentablemente empezamos con el pie cambiado los chicos van a volver a las aulas en tanto y en cuanto nosotros no tomemos medidas de fuerza y no haya medidas de fuerza decretadas en las jurisdicciones que obviamente tienen como quien dice planes de lucha paralelos es decir nosotros no garantizamos bajo ningún punto de vista que haya ni a nivel nacional ni en las jurisdicciones una tregua determinada por nosotros para no sé esperando lo que no sabemos que puede pasar en las jurisdicciones están acordando en algunos casos sin la referencia nacional pero obviamente también participan en esta en esta movilización en este plan de lucha porque el no tener la referencia del inicial es realmente un inconveniente si el inicial que se determine algún día significa un monto superior al que ellos tienen determinado en la jurisdicción va a significar un achatamiento en la escala salarial de la jurisdicción que lógicamente todo eso trae un perjuicio para los trabajadores y para el conjunto de los trabajadores en general que ven deteriorado su carrera sus salarios ¿no? no al contrario gracias a ustedes hasta luego gracias gracias dale gracias muy bien escuchábamos recién a Pedro Bayú el secretario general de Sado en el marco de esta marcha federal docente que va a concluir a las 3 de la tarde con un acto en Plaza de Mayo en el que se espera hablan los principales referentes de los distintos gremios docentes se avanzan desde esta mañana tres columnas en los distintos accesos hacia la provincia de Buenos Aires hablamos de columnas repletas de maestros de todo el país avanzan una es de la Patagonia otra desde el noreste y otra del noroeste argentino todo esto como te decía va a concluir con un acto central a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo y muchas cosas pasaron en estas últimas 48 horas por eso compañeros debemos seguir luchando este viernes reventar las plazas del país la semana que viene movilizarnos el 6 de abril hacer paro y no aflojar no aflojar no arrodillarnos frente a esta práctica de este estado que nuestros empleadores repican pero que en definitiva significa un desconocimiento y un desprecio por la tarea docente a seguir luchando compañeros a continuación dirige la palabra Pedro Bayúbar Secretario Gremial de Salud ¡Gremial! 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 Compañeras, compañeros, en nombre del SADO, del Sindicato de los Docentes Privados, que todos reciban este alegre saludo que hoy nos podemos dar por este encuentro, por esta unidad. Y reciban también todos los compañeros y compañeras de todo el territorio nacional, a lo largo y a lo ancho, que están comprometidos con esta lucha docente por la dignidad y los derechos de todos los trabajadores de la educación. Reciban este saludo y este abrazo emocionado desde esta plaza, que fue el descanso de los trabajadores con las patas en las fuentes, diría algún diario de la época, que es la plaza de las abuelas y las madres, que es la plaza donde el pueblo argentino lloró y reclamó por sus más de 30.000 muertos y desaparecidos de la dictadura cívico-militar-clericana. Y es la plaza, y es la plaza de este pueblo que hoy asesuya la lucha docente para decirle a Macri, basta, basta de ajustes, basta de despidos, basta de políticas que arruinan nuestra economía, basta de atropillar nuestros derechos, basta de desconocer el valor de la escuela pública, basta de abandonar la educación pública, basta de destinar los intangibles fondos que la ley de financiamiento educativo supo concebir para la educación y hoy el ministro Frigerio canjea con los gobernadores a cambio de cualquier cosa. Basta, en definitiva, de dejar de cumplir con el rol que como Estado le corresponde como principal responsable de la educación. Miren, más de uno puede creer desaprensivamente que los docentes privados cobramos más y estamos mejor en nuestras escuelas que los docentes de escuelas públicas. No, compañeros, nosotros no somos los empresarios, nosotros somos los trabajadores, los que sufrimos, los que sufrimos los embates de todos los empleadores, los de ahí y los que están por todos lados. Y esto, y esto, compañeros, se supera con unidad. Y lo digo no como una mera expresión de mismos objetivos, lo digo por haber experimentado durante más de 20 años con los compañeros de ANSAFE, en Santa Fe, una práctica de unidad continua, permanente, que nos benefició tanto a los docentes estatales como a los docentes de escuelas privadas. Y ellos consiguieron objetivos y nosotros también conseguimos nuestros objetivos y seguiremos luchando juntos. Por eso, la unidad no es una mera declaración, es una práctica que me animo a convocarlos a todos, porque el enemigo no es chico, el enemigo lejos de ser de los que habitualmente nosotros podemos enfrentar, es un enemigo que podríamos decir las tiene todas consigo, tiene todos los medios de comunicación masivos a su favor, con alguna excepción, tiene los centros de poder financiero a su favor, tiene los centros de poder minero y agroexportador a su favor, hasta tiene la embajada de los Estados Unidos a su favor. Pero, eso sí, compañeros, hay una cosa que nosotros tenemos y que ellos no tienen, con nosotros está el pueblo argentino apoyándonos y luchando. y vamos a seguir y vamos a seguir luchando unidos y junto al pueblo. no cabe duda de que a este gobierno y a nuestros empleadores no les gusta esta unidad. A nuestros empleadores los hacen repetir prácticas de las que nosotros ya tenemos una maestría en aprietes. amenazas del espíritu, poner suplentes los días de paro, convocar a los padres para que no aparezca que los docentes están de paro, postergar los derechos de los trabajadores de la educación en las escuelas. Y ahora también el Estado en esto se ha copiado y nos convoca al diálogo apretándonos como el Itenau en Mendoza, como la Coima en la provincia de Buenos Aires a los que no hacen paro. Eso no es diálogo real. Pero además nosotros los trabajadores como en todo el mundo dialogamos con nuestro empleador no como en una mesa de café, no como en familia. Dialogamos formalmente a través de un instituto que se llama negociación colectiva paritaria compañeros. por eso compañeros debemos seguir luchando este viernes reventar las plazas del país la semana que viene movilizarnos el 6 de abril hacer paro y no aflojar no aflojar no arrodillarnos frente a esta práctica de este estado que nuestros empleadores replican pero que en definitiva significa un desconocimiento y un desprecio por la tarea docente a seguir luchando compañeros un abrazo estas que vas a ver son las historias detrás del reclamo un docente que no lucha es una contradicción pedagógica soy Cristina de Lanús y Lomas transigentes uno en un lado y otro en otro si y totalmente enfrentados ahora vamos a escuchar los discursos y a darte algunos datos más pero claramente en el conflicto nacional no hay ningún punto de contacto hoy esta multitud que vino de todos lados del país de alguna manera reclamaba eso paritaria nacional justo lo que el ministro de educación en la mañana de hoy se encargó de ratificar que el gobierno no está dispuesto a dar así que ahí en el conflicto nacional no hay solución a la vista Rodi salvo que alguien encuentre algún puente entre estas dos posiciones totalmente enfrentadas que a lo mejor no se llame paritaria salarial y se llame de otra manera pero que empiece alguna negociación hasta ahora no la hay y no va a haber medidas en lo inmediato en el ámbito nacional después te explico qué pasa en Provincia de Buenos Aires pero los discursos de hoy demuestran el nivel de enfrentamiento vamos a ver que dijeron los secretarios generales fueron duros los discursos muy duros algunos fragmentos que no queremos que sigan mirando y se hagan los tontos ni los que están acá atrás ni los que están allá lejos hoy es día 22 del mes y los docentes de Santa Cruz aún no cobraron su sueldo esto es una vergüenza y contra eso tenemos que pelear que los docentes privados cobramos más y estamos mejor en nuestras escuelas que los docentes de escuelas públicas no compañeros los que sufrimos los embates de todos los empleadores los de ahí y los que están por todos lados la llave de destrabar el conflicto docente la tiene el gobierno no los trabajadores por eso le decimos presidente Macri ministro Bullrich atiendan a los docentes convoquen a la paritaria si no el plan de lucha va a seguir el plan de lucha va a seguir dos datos claves la referencia a Santa Cruz eso te da la idea de que esto es un problema que se extienda a muchas provincias y hacen referencia a Santa Cruz Santa Cruz no arregló está en un problema la provincia que está con mayor cantidad de problemas y es la provincia del kirchnerismo por eso la referencia y después la referencia del dirigente docente privado cuando decían los de ahí se refería a la catedral el conflicto que tienen en la educación privada profundización del plan de lucha es el gran anuncio de hoy y vamos a ver cómo se viene a continuación viendo la palabra Pedro de Ayuda el gritario que ya mencionó es el gran anuncio que ya mencionó por eso la conferencia ¡Gracias! Este alegre saludo que hoy nos podemos dar por este encuentro, por esta unidad. Y reciban también todos los compañeros y compañeras de todo el territorio nacional a lo largo y a lo ancho que están comprometidos con esta lucha docente por la dignidad y los derechos de todos los trabajadores de la Nación. Y reciban este saludo y este abrazo emocionado desde esta plaza que fue descanso de los trabajadores con las patas en las fuentes y día y día y día de la época. Que es la plaza de las amigas y las madres. Que es la plaza donde el pueblo argentino lloró y reclamó por sus más de 30.000 muertos y desacantidos de la dictadura y es la plaza de este pueblo que hoy ahora se suda la lucha docente para decirle a la madre ¡Basta! ¡Basta de firme! ¡Basta de firme! ¡Basta de firme! ¡Basta de política! ¡Ya vive en nuestra economía! Basta de apreciar nuestros delitos. Basta de conocer el valor de las fuerzas únicas. Basta de abandonar la educación pública. Basta de destinar los intangibles fondos de la ley de financiamiento administrativo. Suba con un feliz par de educación. Y hoy, en mi propio ingenio, canjeja por los gobernadores a cambio de cualquier cosa. Basta, en definitiva, de dejar de cumplir con el rol que como Estado le corresponde como principal responsable de la educación. Basta, los docentes privados cobran más y estamos mejor en nuestras escuelas que los docentes de escuelas públicas. Y a los compañeros, nosotros, nosotros los empresarios, nosotros los trabajadores, los que sufrimos, los que sufrimos, los empates, todos en tenerlos. Y estos compañeros se superan con unidad y lo digo no como una mera expresión y decir los objetivos. Lo digo por haber experimentado durante más de 20 años con los compañeros de San Zafé, en San Zafé, una practicabilidad mentira y permanente que nos benefició tanto con los docentes estatales, con los docentes de escuelas privadas. Y ellos consiguieron objetivos y nosotros también conseguimos nuestros objetivos y seguimos echando juntos. Con ello, la unidad no es una mera declaración, es una práctica que le animo a convocarnos a todos, porque le animo a los chicos, el que vivo lejos de ser de los que aquí también de nosotros podemos enfrentar ese objetivo que podemos decir, las que le toman coincide. Y en todos los premios de comunicación pasivos a su favor, con alguna excepción. Tiene los centros de comer financiero a su favor. Tiene los centros de comer minero de agua y a su favor a su favor. Hasta tiene la embajada de los sectores civiles a su favor. la embajada de los sectores civiles a su favor. Pero eso es un voto. Hay una cosa que nosotros tenemos y que ellos no quieren. estarán contigo. ¡Aplaudan a los que nos dicen! ¡Aplaudan a los que nos dicen! ¡Gracias! Yo creo que este gobierno y a nuestros empleadores no les gusta esta unidad. A nuestros empleadores los hacen servir prácticas de las que nosotros ya tenemos en la maestría, en la prensa. La gente amenaza de decirlo, ponerse en frente los días de paro, convocar a los padres para que no aparezca que los docentes están de paro. Posteriar los derechos de los trabajadores de la educación y de las escuelas. Y ahora también el Estado en esto se ha copiado. Y los convocatorios apretándonos, como el Ikenau y Mendoza, como la coima en la provincia de Buenos Aires, a los que no hacen paro. Esto no es real o real. Pero además, nosotros los trabajadores de todo el mundo, dialogamos con nuestro empleador, no como en una brisa de café, no como en familia. Y a poder formalmente, a través de un instituto, que se da la negociación colectiva. ¡Banitarla, compañeros! ¡Banitarla, compañeros! Con eso, comproñeros, debemos seguir escuchando... Este viernes está en las plazas del país, la semana que viene, movilizando, en frente a mí, a ser caros y no aflojar, no aflojar, no aflojar, no aflojar, frente a esta práctica de este estado que nuestros licenciadores replican, pero que en definitiva significa un desconocimiento y un desprecio por las tareas de gente. A seguir mi cántico, compañeros, un abrazo. Los cánticos de la marcha que arenga como la participación de todas las provincias, en un momento así se entiende. Bueno, efectivamente, y eso que ha comenzado en el día de ayer, ese peregrinaje desde las distintas provincias para confluir acá. De hecho, la cantidad de docentes que han llegado hace pensar en una manifestación tan o más de mayor convocatoria a la que habíamos tenido en el principio de lo que fue el ciclo docente hace dos semanas atrás. En ese momento, recordemos, en la zona de lo que es el Ministerio de Educación de la Nación. Plaza de Mayo es un marco muy especial, Dani, que reemplaza cualquier otra imagen a esta hora del mediodía. Claro que sí. Lo que estamos viendo, la zona de 9 de julio en este momento, a la altura de la venida de mayo, y acá en el plasma, lo que estamos viendo es la zona de Plaza de Mayo, donde están confluyendo todas las marchas. Pero fíjate lo que es la Plaza de Mayo en este momento, y con esta imagen vamos a subir la cámara y te vamos a mostrar el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzamos a ampliar todos los temas y lo hacemos con la Marcha Federal de Docentes que confluyeron desde distintas zonas, de distintas provincias de nuestro país, en lo que fue una multitudinaria manifestación que llegó a Plaza de Mayo, en la cual los principales oradores de las Confederaciones de Trabajadores de la Educación reclamaron al gobierno la convocatoria a una paritaria nacional y llamaron a defender la escuela pública. Las columnas de maestros provenientes de Cuyo y del Nordeste y el Noroeste del país, junto con docentes de las cinco confederaciones convocantes de la Marcha Federal, se concentraron frente al Congreso y desde ahí marcharon hacia Plaza de Mayo, donde convergieron con otros manifestantes en un acto central que comenzó a las tres de la tarde. El tránsito se vio restringido desde temprano en el centro y en la zona de Congreso por esta multitud constituida principalmente por educadores, también hubo científicos y muchos militantes de agrupaciones políticas, sociales y sindicales. No, perdón, el Estado, Pedro Sugar, Pedro, concretamente, este pedido en esta marcha, en este acto, ¿usted cree que se va a escuchar? Y debe escucharse, la inteligencia diría que tiene que escucharlo, porque no solamente cumplir con la ley que dice el acuerdo paritario, no solamente es cumplir con la impregibilidad de los fondos de educación que los está usando el ministro Prigilio como prenda de cambio y van a saber de qué cosa, sino que es reconocer el derecho de los trabajadores y los trabajadores de la educación que tenemos en derechos paritarias, reconocidos por la ley, pero además en el mundo entero se restan los trabajadores el derecho a negociar colectivamente en paritarias las condiciones de trabajo y el salario. Esto que quieren inventar acá realmente es absurdo, absolutamente absurdo, y creo que es una más, una más que el riesgo de llevarnos a una mejor educación y a una solución del conflicto lo profundiza y lleva a una educación. Obviamente, mucho más precaria, gracias a él. Marcha Federal Educativa. En el acto que pone cierre a la masiva movilización docente, Sara García, secretaria general de AMET, exigió que se cumpla la ley y se convoque a paritarias ya. Luis Tircornia, líder de Conado Histórica, acusó al gobierno de querer doblegar a la docencia, y el jefe de Sadov exigió a Macri que termine con la actual política. María Nónega. Sigue el acto central en el palco armado en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en donde encabezan los gremios para pedir la apertura de paritarias. Pedro Galluga, secretario general de Sadov, decía... Para decirle a Macri, basta, basta el justen, basta el destino, basta la política que arruinan nuestra economía, basta estropellar nuestros vehículos, basta desconocer el amor de escuela pública. Desde Plaza de Mayo, Mariano Jonega, no te muevas de Radio Continental. El presidente de los debios, Pedro Galluga, que es el secretario general de Sadov. Bueno, Pedro, los docentes privados están presentes, ¿no? Por supuesto, estamos presentes, venimos marchando con las columnas de los compañeros de la educación de las distintas regiones, y nos hacemos presentes, pese a los aprietes, pese a las amenazas, pese a todos los peligros que participar en una movilización así, representa para un docente de escuela escuela que lo amenaza con despidio, que lo amenaza con distintas cosas. Pese a todos, somos una multitud, es un número importantísimo de docentes privados, que junto a los docentes estatales, estamos diciendo no a estas políticas de ajuste, estamos diciendo no a este atropello, que significa no convocar a la paritaria docente, no contar con un salario de referencia, como sería el salario inicial nacional. Y decimos, queremos dialogar, pero como en todo el mundo se le reconoce el derecho a los trabajadores, dialogamos en la mesa de negociación, dialogamos en paritaria. Por eso piden paritaria, Mario, te puedo asegurar, Mario, que es simple, se ganará, ¿eh? ¿Cómo están ingresando? Diagonal Sur, Diagonal Norte, por Alegria de Mayo.